¿Qué es la cultura de mi país? El ambiente que ya desde hace unos años tiene las relaciones muy amistosas y cercanas con la República Checa. Yo estoy feliz que con un poco de ayuda de nuestra embajada, la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo ya tiene acuerdos firmados con las tres de las más destacadas universidades de la República Checa. Y pronto será firmado el acuerdo con la universidad más antigua en la Europa, la Universidad Carolina, que mi país ofrece a través de las actividades que van a acompañar nuestra exposición, la República Checa, el corazón de Europa, durante los siguientes diez días. Nos unen muchas cosas, nos unen vínculos de índole histórica, cultural y religiosa, por supuesto. El proceso de cristianización en Filipinas siguió el mismo proceso de aquí. Y tenemos muchas cosas en común, no solo el boxeo, aunque debo admitir que ustedes nos han amargado la vida recientemente, pero eso está bien. En 2011, el primer año de la Feria Universitaria del Libro en el Polideportivo Universitario Carlos Martínez Balmori, desarrollamos un cúmulo de 95 actividades. En 2012 fueron 145. Este año tenemos 225 actividades, entre las que 119 serán precisamente presentaciones editoriales, pero todas, sin excepción, estarán sustentadas en tres cuestiones fundamentales que animan el horizonte de los universitarios. Entonces, el conocimiento, que la Feria Universitaria del Libro es la jornada cultural más grande e importante en el Estado de Hidalgo. No nos queda duda que es así, pero no solo es la más grande, sino definitivamente también la más significativa, por razones que van mucho más allá de su tamaño y que se encuentran en las experiencias vividas por los asistentes, en el contacto con los escritores, los libros, la ciencia, el arte y las ventanas y espejos que la lectura nos ofrece. Pero hemos puesto especial interés en Full Niños, donde este año duplicaremos la meta de escolares atendidos. Los talleres y actividades artísticas para este sector han sido diseñados a partir del eje didáctico de proveer a los niños herramientas para el desarrollo de competencias lectoras y creativas como el arte de construir. Celebramos el espacio donde niños y jóvenes se atreverán a inventar y reinventar historias que habrán de ser puentes entre lo que son y lo que es el mundo que los rodea, pues contar es invariablemente sinónimo de hacer que la vida suceda. Esta semana, tan lejanas las palabras del Evo y Tomás me hicieron especular sobre el futuro. Podemos confiar en nuestros científicos para que nos ayuden a encontrar el camino a través de la distancia cercana, pero para el más largo trecho del mañana habrá que depender de los poetas. Tendremos que aprender a interrogarlos más estrechamente y escucharlos con más cuidado. Un poeta es, después de todo, una especie de científico, pero dedicado a una ciencia cualitativa en la que nada es mesurable. Les deseamos a todos los lectores que asistan a esta feria que solo los besos sean capaces de taparles la boca. Tiene razón Paco Ignacio, la gloria está en los libros que leímos, en las películas que aplaudimos y en las muchas veces que bailamos. Y todos los de muy bien, nunca bailaremos solos. Bienvenidos a la Feria Universitaria del Libro, donde a las letras no se las lleva el viento. Estudan en el año de 1869, cuando a poco más de un mes de haberse elegido el Estado de Hidalgo, el 3 de marzo de ese año, se inauguraba el Instituto Científico y Literario y Escuela de Artes y Oficios del Estado. Mismo que se transformó en el año de 1980 en Instituto Científico y Literario, ICL. Al que medio siglo después, en 1948, el gobierno del Estado le concedió la autonomía y se convirtió en el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado. Finalmente, el 3 de marzo de 1961, en un acontecimiento histórico para la educación hidalguense, se crea a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este descuento de sucesos, vale la pena también recordar aquel 9 de diciembre de 1971, cuando en este solar se colocaba la primera piedra para la construcción de la unidad universitaria. Esa utopía que cobra vida cuatro años después, cuando el 17 de septiembre de 1975 abre sus puertas a la sociedad hidalguense con las escuelas de Derecho y Trabajo Social. Puedo decirles a todos ustedes que a 26 años de esta Feria del Libro se ha posicionado como la máxima actividad cultural del Estado y se perfila con paso firme y seguro para responder a los retos que tenemos los universitarios en el contexto nacional e internacional contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional. Este año, además, la Feria tiene como tema a la mujer. Desde una perspectiva de profundo respeto por la equidad de género, a la cual se promueve desde distintos frentes y con diversas acciones en Hidalgo, fortalecemos de manera conjunta un compromiso inquebrantable con los derechos, las libertades fundamentales y la dignidad de la mujer. Estímulo económico Video conmemorativo Y pergamino Desde el eje de estilo de vida saludable, está considerado la parte de lectura porque también es un fomento a la parte de la cultura como tal. Hasta ahorita lo he repetido y lo digo públicamente, no hemos tenido ninguna cancelación oficial de ninguno de los lectores que participan en la Feria del Libro. Ustedes pueden darse cuenta que estamos con una gran afluencia de personajes que están dando fortaleza a la Feria del Libro, una gran presencia internacional y además con una serie de situaciones que seguramente van a fortalecer el proyecto. Yo creo que le he dicho dentro de la parte de la universalidad y de parte de lo que tenemos que hacer con respecto a los universitarios, pues tendremos que retar si alguien no quiere estar con nosotros, pero la invitación está hecha y hasta ahorita no tengo ninguna ninguna, ninguna presencia. Pues yo comentar con ellos que son parte de nuestra responsabilidad, la comunidad universitaria como tal, nosotros estamos generando estos espacios para que podamos estar en las mejores condiciones de formación, invitarles a que asistan con sus familias, con sus novios, con sus novias, con sus tíos, con sus tías, que vengan aquí a esta Feria del Libro y que lo disfrutemos. Es una sola vez que tenemos la oportunidad al año de contar con una serie de eventos tan importantes como los que incluye la Feria del Libro. Gracias.